¡Sácalo del bote! ¡Para más caras! ¡Llevo mi amor! Por presumir hoy somos un esconder Que el amor te incorpora de la debilidad Y para probarles de tus besos no me dejen Y me bastaron cinco pomos de tequila Que no hay Viviendo una cagaya ¿No está cerrada? Vaya, vinila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejándote que la cama te asienta Que te aborreas con este el día de tu traducir ¿Se trata el corazón? El cielo hasta tu palo ¡Échale con más! ¡Echale con más! ¡Venga! ¡Habla en el recuerdo! ¡Hastro! ¡Quiero que se haces la verdad! ¡No me dejado ni ahora! ¡Habla en mi triste soledad! ¡Me han dado ganas de gritar! ¡Salir corriendo y preguntar! Que esto ha sido de tu vida Acai, pero no, siempre te voy a recordar Dime que a mi lado ya no estás No queda más que confesar De que no puedo soportar Estoy odiando si odiar Con un gran respiro, con una herida Amar, perdón, siempre te voy a recordar Y hoy de mi lado ya no estás No queda más que confesar De que no puedo soportar Estoy odiando si odiar Porque respiro por la vida Acai, pero no, siempre te voy a recordar Y hoy de mi lado ya no estás No queda más que confesar De que no puedo soportar Estoy odiando si odiar Porque respiro por la vida Y hoy de mi lado ya no estás ¡Muchas gracias! ¡Aplausos fuertes! ¡Aplausos fuertes! ¡Aplausos fuertes! ¡Aplausos fuertes! ¡Aplausos fuertes!